youtuberos hoy vamos a aprender cómo se hace para eliminar el fondo que rodea a una imagen y es muy fácil de hacer con photoshop 2018 para poner esta imagen dentro de photoshop pulsamos en abrir presionamos sobre esta imagen damos un clic en abrir y aparece dentro del programa para hacerlo todo con más facilidad pulsamos sobre la herramienta zoom damos un clic sobre la opción aumentar y así agrandamos la imagen buscamos y pulsamos sobre la herramienta lazo poligonal la ponemos en este lugar y ahora solo tenemos que ir avanzando por el contorno de la figura al ir avanzando solo tenemos que dar un solo clic detrás va apareciendo una línea de punto que es la que separa la imagen en dos recuerde que al avanzar con la herramienta lazo poligonal por el contorno de la imagen solo tenemos que dar un solo clic ya que si damos dos clic la imagen se cerrará antes de terminar y entonces tendríamos que comenzar todo de nuevo recomendamos la herramienta lazo poligonal ya que es la mejor opción para destacar una imagen ahora estamos llegando al lugar en donde comenzamos a contornar la imagen damos dos clic y la imagen ha quedado destacada en una línea de punto continua pulsamos sobre la herramienta zoom damos un clic sobre la opción menos y reducimos la imagen para eliminar el contorno de afuera de la imagen pulsamos selección damos un clic en invertir presionamos sobre la tecla suprimir y lo que está fuera de la imagen ha desaparecido para guardar la imagen damos un clic en archivo guardar como el nombre ponemos mi primera imagen editada en tipo pulsamos sobre la opción png que es el más liviano de todos damos un clic en guardar y pulsamos en ok y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado así de fácil y sencillo si te has suscribido a nuestro canal youtube te seguirá avisando sobre los nuevos vídeos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo cambiar el color oscuro por uno más claro en photoshop 2018 y este link para aprender cómo poner una imagen dentro de otra imagen que está torcida con photoshop 2018 y este link para aprender por qué no aparecen algunas herramientas en photoshop 2018 y este link para aprender cómo poner un bocadillo o leyenda en una foto con photoshop 2018